El curador de arte y organizador de la exposición de la Cooperativa Autónoma de Comercio Artístico de Obras, José Miguel González, señala que el principal problema al que se enfrentan los productores culturales independientes es la distribución y comercialización de sus productos, ya que el mercado tiende a homogeneizar el consumo. Claro ejemplo, las grandes librerías que solo ponen a la venta los libros de moda y aparte por periodos cortos de tiempo. Es por ello que se le apuesta a mejorar los canales de distribución de los productos culturales independientes, puntualizó. Lo que nos puede ayudar mucho es crear canales de distribución y acercarnos al público directamente, esta cosa como de romper la distancia entre consumidor y productor y lograr crear otras formas de distribución que lleguen también a otros públicos. Por ejemplo, cómo podemos hacer para llegar a todo el país con nuestros productos y poco a poco a lo mejor podemos ir creando una red que nos permita distribuir, porque normalmente las cooperativas son de producción, pero aquí nos planteamos la cooperación más en la distribución, porque nuestro principal problema es el intermediario, la distribución y cómo tener una relación directa con el público. Dada la gran gama de estos productos, desde el diseño editorial, diseño textil, grabados, diseño industrial de objetos, sonido, gastronomía, artes visuales u artes urbanos, entre otros, puntualizó que las estrategias de distribución están acompañadas de herramientas tecnológicas como el internet, así como la presentación en ciudades, talleres, ediciones especiales, intercambio de productos, por mencionar algunos. Finalmente, destacó que Oaxaca se ubica dentro de los principales puntos de creación de productos culturales independientes, a nivel nacional, así como de consumo. Me parece que la Ciudad de México, simplemente por tamaño, pues tiene muchísima gente trabajando y consumiendo, lo cual favorece también la producción, pero queríamos, nos interesó mucho trabajar en Oaxaca porque precisamente el perfil de la producción cultural oaxaqueña está totalmente de acuerdo a estas intenciones de cacao, ¿no? O sea, hay muchos proyectos de cooperativas, con conciencia ecológica, que buscan la no explotación, un comercio justo, o sea, como que esa lógica, el tequio, el intercambio, ¿no? Nosotros buscamos también como hacer trueque, inventamos una moneda que ahora no estamos usando porque era complicado para dos días, pero tenemos un banco de tiempo donde el público puede dar horas de trabajo a cambio del billete y comprar con eso los mismos productos y todo ese tipo de, ese carácter a mí me parece que Oaxaca era el lugar ideal como para arrancar este proyecto fuera de la ciudad. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MDM Televisión, Celestino Chacón.